Hola amigos, bienvenidos a un nuevo vídeo con nuestro querido ajedrez. Os traigo la sexta partida que disputaron Magnus Karsen contra Peter Sviller en el quinto aniversario de Chess 24. Vamos a ver esta partida y cómo en esta partida, de una manera sencilla, Magnus Karsen masacra a Peter Sviller. Realmente lo hizo en todo el encuentro. Esta partida comenzó con caballo f3. Os he puesto las piezas negras del lado de abajo para que las veáis. Eran las piezas que llevaba Magnus Karsen. Magnus Karsen jugó g6 para llevar su alfil al fianchetto. e4 jugó aquí Sviller y d6. d4 tenemos una posición de la defensa pir, caballo f6 atacando a ese peón. Lo defiende las blancas con caballo c3, alfil g7 llevando su alfil al fianchetto para poder reenrogar al monarca. En un momento dado h3 juega aquí Peter Sviller. Y realmente esta jugada lo que impide es que, por una parte igual no quiere que le clave el caballo, pero sobre todo no quiere que este caballo llegue a g5 cuando las blancas desarrollen su alfil a e3. Ahí estaría molestando mucho al alfil. Por eso aquí juegan las blancas h3 sencillamente para controlar g4. La partida siguió con enroque corto alfil e3 de las blancas. Vemos que ahora si ese peón no estuviera aquí, este caballo ya podría saltar a molestar a este alfil. Es por eso que jugaron h3. Caballo c6 jugó aquí Magnus Carlsen. Aquí en plan un poquito de troleo le metió ya a Sviller como es típico en sus partidas online. Aquí la variante principal es jugar c6 y después de a4 ganando espacio las blancas caballo bd7. Y después de a5 dama c7. Esta es, digamos, la estructura y el esquema de esta apertura. Pero aquí Magnus Carlsen provoca ya con caballo c6. Provoca el avance del peón para, digamos, que ataque a ese caballo y luego romper con c6. Así es como sucedió en la partida. D5 hizo aquí Sviller atacando al caballo y Magnus Carlsen, como es muy conocido, retrocede para atraer el caballo a la casilla de origen diciendo ¿Pero qué pasa? Me voy a casita, no pasa nada aquí. Tengo mi casita aquí bien con la estructura de peones para que no me puedas capturar el caballo. Bueno, esa es una broma. Así que las blancas siguieron con a4 y c6 rápidamente atacan ahora a ese peón avanzado. Alfil, E2 jugó aquí el blanco también preparando su enroque. Y después de b6 que hizo Magnus Carlsen para llevar su otro alfil también por las gran diagonales de casillas blancas. Aquí las blancas se enrocaron, pusieron, bajó seguridad a su rey. Y Magnus jugó alfil b7. A5, pues digamos que es una jugada para debilitar la estructura de peones. Pero está entregando un peón, b por a5. Lo que pasa es que esos dos peones siempre pueden ser atacados porque son bastante débiles. De todas formas, los peones los lleva Magnus Carlsen que sabe alguna cosa de peones. Alfil c4 y c por d5, e por d5, caballo bd7. Mirad que ahora el plan de las negras de Magnus es llevar su caballo a b6 para atacar al alfil y hacer más presión sobre el peón aislado de la columna de alfil b3 profilasi ante el inminente salto de caballo que lo hizo en este momento Magnus Carlsen. Vemos como ahora hay ya mucha presión sobre el peón aislado. Torre e1 llevando la torre a esa columna semiabierta. A4 atacando al alfil. Pero aquí las blancas recuperan su peón con una simple jugada como es alfil por b6 que quizás Magnus Carlsen ya lo tenía planeado porque entrega el peón que lleva de ventaja pero a cambio cambia, gana la pareja de alfil. Ahora las blancas atacan a la dama así que tienen que capturar las negras a por b6 y torre por a4. Vemos que Magnus Carlsen se ha quedado con la pareja, con la potente pareja de alfiles aunque las blancas han recuperado su peón. Torre por a4, alfil por a4 y vemos también en esta posición donde la estructura de las blancas tienen un peón aislado en la columna d pero también Magnus Carlsen tiene un peón aislado en la columna b. Eso sí, la pareja de alfiles como os he dicho. Dama c7 jugó Magnus Carlsen, alfil b3 reforzando su peón otra vez. Torre c8 llevando las piezas mayores a la columna semiabierta. Caballo d4 amenazan ya un caballo inminente que se coloque en b5 para atacar a esa dama así que Carlsen retira tranquilamente su dama, dama d2 juega en la blanca y h5 ganando espacio en el flanco de dama. Caballo e4, mirad que aquí las blancas se dejan digamos este peón que se lo podría haber comido tranquilamente Magnus Carlsen con el caballo pero se ve que tiene otros planes y lo que juega es caballo por e4 atacando a la dama. Torre por e4 y alfil f6 defendiendo a ese peón porque está bajo el ataque de la torre y esta dama estaría atada a ese peón. Por lo tanto con el alfil por una parte apoya ese peón para liberar a la dama que se pueda mover y por otra parte habilita la casilla de g7 para que el rey mejore su posición. La partida siguió con c3, rey g7, torre e1 y torre c5 metiendo presión sobre el peón aislado. Caballo c2 lo tienen que defender la blanca mediante la retirada del caballo dama d7. Siguió la partida con caballo b4 y mirad que desde esta casilla están defendiendo otra vez al peón pero están mirando otra vez a la casilla c3 que ahí si se instala un caballo puede ser muy peligroso porque estaría coordinando prácticamente en e2 con la torre. O sea que siempre puede ser un peligro ahí el caballo si llega a esa casilla a c6. Torre a5 jugaron las negras, alfil c2, dama b5 haciendo presión otra vez sobre el peón aislado. Lo defienden con el alfil que de hecho el alfil aquí está muy bien situado porque realmente si este caballo llega aquí para digamos eliminarlo las negras tendrían que ceder su pareja de alfiles y este peón se quedaría pasado en esta casilla. O sea que una posición realmente bonita para ese caballo que se instale ahí. Dama c4 jugaron las negras atacando al alfil que está defendido por la torre pero Svilden lo retiró a f3, h4 fijando los peones del enroque. Aquí caballo c6 ya pone un caballo ahí en esa casilla tan fuerte. Vemos cómo coordina junto con la torre. Está defendiéndolo solo el alfil. Pero Magnus Carlsen ya prácticamente le da igual que se coman ese peón porque lo que él quiere es penetrar con sus piezas mayores en el campo blanco y lo hace con torre a2. Qué sencillez la de Magnus Carlsen para jugar su partida. Ahora aquí las blancas capturaron caballo por e7, se comen ese peón. Dama b3, Svilden tiene el peón de b2 atacado y realmente vemos en la posición solo lo defiende la dama y no lo pueden defender con la torre porque si no dejarían de defender a su caballo y este alfil se lo zamparía. Por lo tanto van a perder el peón de b2. Aquí las blancas siguieron con dama f4. Vemos cómo atacan también al peón de d3 pero ya Magnus Carlsen come en b2 y está amenazando a entrar en f2 con hacke con tremendas consecuencias porque estarían dando un hacke al rey y a la siguiente se podrían zampar esa torre. O sea que eso no lo pueden permitir las blancas. No pueden comer ahora aquí en d6. Así que lo que hacen es alfil g4 defendiendo al peón. Torre a1. Buenísima jugada de Magnus Carlsen. Esa torre no se puede comer porque si se la comen las blancas se la zampan. Dama por a1 vendría. Dama por a1 jaque y a rey h2 está ganando Magnus Carlsen la dama puesto que tiene alfil e5. Madre mía qué facilidad. Qué movimiento de piezas. Qué baile de piezas hace Magnus Carlsen. Así que las blancas aquí no jugaron el cambio de torre sino que jugaron su dama a e4 defendiendo la torre. dama por c3 captura y Magnus iguala en peón en la partida pero están atacando dos veces a la torre. Aquí Peter cambió torre por a1, dama por a1 jaque y rey h2 pero vino alfil e5. Evidentemente aquí están perdidas las blancas de una manera tan sencilla. Mirad que aquí las blancas jugaron f4 atacando al alfil pero si juegan g3 también pierden porque viene un h por g3 jaque f por g3 y mirad que tiene la negra un f5 ganando pieza. Es por eso que g3 no sirve y dijo Peter Schbilder pues bueno, jugó f4 atacando al alfil pero se encontró con la durísima alfil d4 amenazando un jaque mate imparable en una. Bueno, no es imparable pero tiene que entregar la dama o entregar el caballo aquí dando un jaque. La dama, el alfil puede entregarlo todo pero al final el jaque mate. Así que una partida hermosa de Magnus Carlsen sencilla pero a la misma vez eficaz y contundente. Espero que os haya gustado, os haya entretenido y aquí os dejo otros dos vídeos y os mando un gran saludo para todos amigos.